Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Entre el río y la República Oriental de Uruguay. Ambiente húmedo muy inestable sobre el centro sur y sudeste de la República Oriental de Uruguay y Brasil, con milimetrajes por encima de la media y valores estimados entre 80 y 120 milímetros acumulados para este final del mes y comienzo del mes de diciembre. Este ambiente húmedo inestable permanecerá por lo menos una semana e ingresará hacia el centro y norte de nuestro país, favoreciendo ambientes muy húmedos, muy inestables, con lluvias persistentes en esta última semana de noviembre y primera de diciembre en el norte del territorio nacional.